¡Qué privilegios tan grandes, los que tienen tu almohada! Alienta tus dulces sueños y se embriaga con tus lágrimas Que en cambio me conformará con ser el agua del río Donde reflejas tu cara antes de verte contigo Agua que tus ojos besan antes que los labios míos Y que te acaricia toda antes de verte contigo Tiene que llegar el día y yo lo sigo esperando Que para dormir te tenga por almohada mis brazos Para extasiarme en tu abierto ¿Por qué estaré tan cerquita? ¿Cómo no está la medalla que va en tu pecho prendida? ¡Qué privilegios tan grandes, los que tienen tu almohada! Tiene que llegar el día y yo lo sigo esperando Que para dormir te tengas por almohada mis brazos ¡Para extasiarme en tu abierto! ¡Por qué estaré tan cerquita! ¡Por qué estaré tan cerquita! ¡Cómo no está la medalla que va en tu pecho prendida! ¡Qué privilegios tan grandes, los que tienen tu almohada!